Los necesitamos que hagan el gran esfuerzo de poner la papeleta del sí, porque queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz acá en 33, queremos vivir en paz en todo el país y queremos dar esa herramienta para poder vivir en paz. Y en este caso saludamos, valoramos lo que ha sido el gesto del candidato a presidente del Partido Nacional, la calle Pou, que en las últimas horas se ha sumado a apoyar a las 19 comisiones y también ha anunciado su voto, lo que seguramente será fundamental en esa instancia y en este tema y en este entorno que estábamos hablando, buscar ese apoyo para poder lograr que esa reforma salga y que el 26 de octubre celebremos dos cosas, que sale y que hay más herramientas para más seguridad y que también el Partido Colorado vive y lucha y va a trabajar 34 días más para ir el 30 de noviembre e intentar ganar la elección.